La preparatoria del Colegio Americano es el lugar donde concluimos con el desarrollo de nuestras habilidades intelectuales, emocionales, sociales y personales. Hoy día no solo basta estar bien preparado, la globalización y la cada vez más profunda interdependencia entre naciones exigen cambios de actitud, mentalidad y determinación para lograr nuestros objetivos. Esto lo encontramos en el Colegio Americano. Gracias al contexto multicultural y a la naturaleza de los programas ofrecidos por la preparatoria del Colegio Americano, nosotros recibimos las herramientas necesarias para participar de manera altamente competitiva, tanto en ámbitos académicos como profesionales, de cualquier sociedad del mundo. Para conseguirlo, el Colegio Americano nos motiva como personas a desarrollar una fuerte identidad personal, desarrollar un juicio crítico, plantear interrogantes complejas, vivir la satisfacción de aprender, participar en las actividades artísticas y deportivas y desarrollar habilidades que nos permitan adquirir y generar conocimientos. Y en un nivel social nos motiva a Desarrollar la capacidad de comprender y comunicarnos con personas de otros países, preservar la identidad y la diversidad cultural aunado al fortalecimiento de la cooperación internacional, tomar conciencia de la importancia de participar activamente en el crecimiento de los segmentos de la población menos favorecidos. Estamos convencidos que para ser ciudadanos del mundo, nosotros como jóvenes, debemos estar inmersos en las culturas a las que estaremos expuestos a lo largo de nuestra vida. Por esto, el Colegio Americano nos ofrece Materias impartidas totalmente en inglés Programas de intercambio con las preparatorias hermanas en el distrito de Surrey, en Vancouver, Canadá Simulacros de Naciones Unidas Aplicación de recursos creativos y no tradicionales que invitan a la permanente interacción del alumno en la clase El Colegio Americano es una institución consciente del alto nivel académico que necesitan sus profesores para alcanzar estos objetivos. Por ello, nos motiva a la constante actualización y a practicar procesos de introspección, siempre en búsqueda de la excelencia académica y el respeto a las diferencias de una sociedad tan heterogénea como la nuestra. Es así como la preparatoria del Colegio Americano logra concretar en nosotros un espíritu crítico e inquisitivo que fue desarrollado desde la primaria, con profesores que además de cumplir con el esquema tradicional de enseñanza, siguen siendo estudiantes al estar en continua capacitación. Son gestores del aprendizaje al guiarnos en la búsqueda de nuevos conocimientos que puedan adaptarse a cualquier cultura y economía del mundo. En unos meses seré graduado del Colegio Americano. Me siento tranquilo porque sé que además del conocimiento, el colegio me ha brindado la seguridad y actitud que necesitaré para alcanzar mis metas el día de mañana. Esta actitud será la diferencia y un factor determinante en una sociedad tan competitiva como la nuestra. En un mundo donde todos dicen ser los mejores, ¿quién puede demostrarlo? Nosotros sí.